Un habitante del casco urbano de Yamabal fue encontrado muerto en el caserío El Chile, quien desapareció ayer en horas de la tarde. El cuerpo fue encontrado en un potrero en horas de la mañana de hoy. En el cantón Loma del Chile, jurisdicción de Yamabal, se ha encontrado el cadáver del señor Miguel Ángel Hernández, de 30 años de edad, quien residía en el barrio El Centro de Yamabal. Esta persona era de profesión electricista. Las autoridades cuentan que la víctima presentaba lesiones hechas con machete y perforaciones de bala. La policía al llegar al lugar encuentra en unos potreros el cuerpo de esta persona, quien presenta múltiples lesiones de arma blanca y arma de fuego. Es decir, que esta persona desde el día de ayer se encontraba desaparecida. La familia dio aviso a la policía, se inició un proceso de búsqueda y desde este día que se ha encontrado el cadáver de esta persona. Se informó en las primeras horas de este día que los familiares buscaron al pariente y lo encontraron, pero muerto. Al momento de brindar estas declaraciones, la policía dijo desconocer móviles y hechores. Por el momento no se tiene información que él haya tenido vínculos con estructuras criminales, y tampoco de los hechores. Todo eso va a estar en el proceso de investigación, o en su momento que se averigüe más, se les va a dar más información, pero eso es lo que se tiene por el momento. El nombre de la persona es Miguel Ángel Hernández. En el lugar había familiares, pero solamente dijeron que la víctima tenía por oficio electricista. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.